Enrique Iglesias Yo te miré y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico cuando salga el sol Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y mi guillo llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Este juego por dentro me va en lo que siento me vas adorando Con tu pichiquito, la camisa en la sombra, la secuencia en la secuencia Y tu boca con la fría, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía que te loco parecía Tu filofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Cántalo conmigo Bogotá dice Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llenas a otra dimensión, a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder no darte Abranzarte e insistir la magia de tu olor Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va acelerando Con tu pichiquito que te da la vista en la fría, la secuencia en la secuencia Y tu boca con la fría, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía que te loco parecía Y tu pichiquito que te da la vista en la fría, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando, bailando amor Bailando, bailando amor Bailando, bailando amor Gracias.